Bueno, pues esta semana comenzamos con la carta número 7, estamos en el séptimo encuentro, que se titula ¿Cómo debo de comenzar desde ahora? ¿Por qué en este séptimo encuentro, siendo el séptimo, habla del comienzo? ¿Por qué habla de cómo comenzar ahora en el número 7 y no en el número 1? Bueno, pues porque hasta ahora hemos visto un contenido muy importante que lo debemos de tomar como fundamento en nuestra vida de fe y de esta forma, con este contenido, comenzar desde ahora Entonces, si vemos el índice de estas cartas de evangelio, en los tres primeros encuentros veíamos que nos habla el camino de salvación de una forma extendida ¿Por qué el ser humano no es feliz? Porque está separado de Dios ¿Por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? No sólo porque está separado de Dios, sino que además el hombre es cuerpo físico, es carne y Dios es espíritu No hay camino para el hombre para encontrarnos con Dios ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Por eso Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra Para que en espíritu, encontrándonos con él, recibiendo a Jesucristo, podamos encontrarnos con él El cuarto y el quinto encuentro, ¿qué nos habla? Habla de seguridades Entonces, del primer encuentro al tercero, habla muy bien cuál es el problema del hombre y cuál es la respuesta El camino de salvación de una forma extendida ¿Por qué el ser humano no es feliz? Habla de la primera parte Que al principio era feliz, pero que hay un problema Un problema que ocurrió en Génesis 3, que es el cual, la causa de por qué el hombre no es feliz Al principio sí lo era, pero después ya no Es porque quedó separado de Dios bajo la condenación del pecado que trae maldición a mi vida continuamente Y sobre todo porque hay un ser espiritual, quien es Satanás, que me trae esa infelicidad Que continuamente está obrando en mi respaldo, trayéndome esa infelicidad Ese es el primer encuentro El segundo, ahora entonces, ¿por qué no puedo encontrarme con él? Porque ni con mis obras, ni con mi esfuerzo, ni con mi vida religiosa en sí Puedo llegar a encontrarme con Dios, no hay justo ni uno Entonces, ¿cómo puedo encontrarme con él? No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos Entonces, es Jesucristo El cuarto y el quinto encuentro nos habla ya de las seguridades que hemos de tener en este mensaje ¿Por qué solamente Jesús es el único camino para nosotros? No es que otras religiones no sean buenas, sino que no es la respuesta Tener estilos de vida está bien Tener ideologías, filosofía está bien, pero no es la respuesta al problema espiritual Solo Jesús es el camino para nosotros porque solo Jesús soluciona el problema fundamental del hombre Creer en Buda es malo, no es que sea malo, sino que no es la respuesta al problema espiritual Buda no te va a ayudar a que Satanás huya, a que Satanás deje de atacarte Vas a seguir bajo su control Entonces, ¿qué es lo importante? Ya teniendo este mensaje, el número quinto El quinto encuentro Que pueda tener seguridad Seguridad en el Evangelio Seguridad en quien es Jesucristo Y seguridad en el Evangelio Ayer tuve un darapán Que estuve explicando Las cinco seguridades ¿Cuál es la clave de las cinco seguridades? ¿Son cinco cosas totalmente nuevas? No, en realidad Es seguridad en Cristo Si tú tienes seguridad en Cristo ¿Qué es lo que hizo Cristo en tu vida? Estas cinco seguridades te vienen Desde otro punto de vista ¿Cómo Satanás te ataca? Te ataca robándote las seguridades Te ataca robándote el significado de Cristo ¿Cuánta gente me encuentro que son creyentes que están en la iglesia Y que están sufriendo por aquello que ya Cristo ya ha consumado? No sufráis más Darle la gloria a Él Cristo lo ha consumado No depende de vosotros Sino que es por gracia Aunque todavía Os salga la mala naturaleza Aunque todavía no tengáis la victoria en ciertas áreas Esperar en Cristo Él os está perfeccionando No tengáis prisa en ese sentido Ni os desaniméis Satanás siempre viene y te roba el significado de Cristo Por eso las cinco seguridades ¿Cuáles son? La seguridad de la salvación Y uno Cuando tiene a Cristo claro Entiende que es salvo Por gracia de Dios Por fe Por medio de la fe Y que esto ha sido un regalo de Dios Que te ha dado No que tú lo mereces Sino que Dios te lo ha dado Eres salvo Por gracia No por tus obras Entonces ¿Por qué si te equivocas Piensas que pierdes la salvación? ¿Por qué si te Si haces algo mal O dejas de hacer algo Piensas que pierdes la salvación? ¿Por qué dudas de la salvación de tus hijos? Porque tienen un tiempo en su adolescencia Que dejan de ir a la iglesia Que no sea así Me he encontrado una hermana que está orando Señor Que no vengas todavía Porque mi hija Ha dejado de ir a la iglesia Y si vienes Pues se va a quedar aquí Se va a quedar aquí Y todos vamos a ir al cielo Menos ella Porque Porque está viviendo en pecado Y no Y no Está yendo a la iglesia Ese es Satanás Obrando Te roba toda la seguridad Ah Entonces tú te vas al cielo Porque vas a la iglesia Es lo que me estás diciendo O es que tú no tienes pecado Y te vas al cielo No Pero Viven de esta forma ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo importante? Que tengamos seguridad En Cristo Si tengo seguridad en Cristo Me vienen estas cinco seguridades La seguridad y salvación Veíamos que porque En Cristo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida En Cristo Está la vida eterna Si yo he recibido a Cristo ¿Qué he recibido junto con Cristo? La vida eterna Esto no me lo quita nadie Estas cinco seguridades Que son resumidas No son seguridades Que me vienen Que me van Que de repente Actúan De repente no actúan No Es algo tuyo Que ya Dios te ha dado Al recibir a Cristo ¿Qué otra seguridad hay? La del perdón de los pecados Ya Cristo pagó Por todos tus pecados No tiene que venir A morir otra vez Por cada pecado Que tú cometes El justo por los injustos Él murió por todos tus pecados Del pasado, presente y futuro ¿Qué más? La respuesta a la oración Como es mi Padre Cuando oro Me responde Clama a mí Y yo te responderé Tengo también la seguridad De la guía del Espíritu Santo Porque Dios está en mí Y conoce Por mañana Conoce mi vida Tiene un propósito De por qué me ha llamado Me guía perfectamente Dentro de su plan ¿Qué tengo que hacer? Solo reconocerle Vivir delante de Dios Yo delante de Dios Comparto el Evangelio Habrá algo que Dios No puede hacer Yo me siento así Os veo a vosotros Estáis ahí sentados O cuando predico Hay huesos secos ¿Será que Dios No puede levantar Un ejército De esos huesos secos? Solo profetiza la palabra Yo delante de Dios Me siento así Yo comparto el Evangelio Que es vida La palabra de Dios Cristo Que es la respuesta De Dios Dada a los hombres Entonces En ese momento Habrá algo que Dios No puede hacer Hará lo que Él quiera Porque es la palabra De vida Hasta los huesos secos Se levantarán Profetiza sobre ellos Tengo la seguridad De la salvación El perdón De los pecados La respuesta A la oración La guía Del Espíritu Santo Él me guía Por todos los caminos Solo Reconócele Reconoce a Jehová Y Él enderezará Tus caminos Y tus veredas La guía Del Espíritu Santo Dios Te guía perfectamente Hasta por medio De los problemas Parece que es un problema Parece que es una crisis Que es un error Y ese error O que una persona Me esté haciendo maldad Acaba guiándome Al lugar Que Dios desea Que estaba Que esté Yo lo he experimentado Mucho en mi vida Como esta persona Dice que puede trabajar Para Dios En la iglesia O en Darapán O tal Y ves que Hay personas que parece Que es que Están obrando con maldad O qué Pero ¿Por qué? ¿Y qué egos? ¿Y qué tal? No importa Dios está por encima De todas las cosas De todas las cosas De todas las personas Y hay gente Que obra con su motivación Que busca sus propios intereses Sus propios beneficios Y aún así Aunque a veces te toque sufrirlo Porque es alguien Que está por encima tuya Acabas en el lugar Y haciendo lo que Dios Realmente quería Que hiciera Mi vida es así Y por lo que puedo dar gracias Nada es un problema La guía perfecta Del Espíritu Santo Hasta el problema Es la respuesta Para José El ser vendido Como esclavo Fue su respuesta El que tuviera que entrar En prisión Fue su respuesta ¿Qué es esto? La quinta seguridad Seguridad de la victoria Que no te la puede robar nadie Que ya Satanás Está derrotado Solo está Dando sus Últimos coletazos Por eso En el culto de hoy Es muy importante Que entiendas En el 7 Porque estamos hablando Del comienzo Del primero al tercero ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la respuesta? Cuarto y el quinto Ya tengo que tener Esta seguridad En Cristo Si habéis escuchado bien Los mensajes hasta aquí ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué punto Habéis llegado A tomar la conclusión? Ya tendréis la conclusión De que si no escucho La palabra No sois feliz ¿Os ha llegado ya A esa conclusión? Si no habéis llegado A esa conclusión Tenéis que esperar Un poco Tenéis que seguir Escuchando el evangelio Todavía hay algo Que aunque lo entendéis No se ha abierto Vuestros ojos No lo habéis recibido Tal cual No ha tomado lugar En vuestra vida Ya sabéis Cuál es el problema El problema espiritual El camino de salvación Lo sabemos muy bien Pero si Todavía no sois felices Porque escucháis La palabra de Dios Todavía os queda Un punto más Que tenéis que Avanzar en vuestra vida Esperar No pasa nada Hay un horario de Dios En tu vida Pero si realmente Habéis recibido bien Estos siete contenidos Estos seis contenidos Desde hoy Comenzarás de forma diferente Desde hoy Ya tendrás la conclusión De que si no escucho La palabra Si no doy culto No soy feliz Os bendigo Para que tengáis Esta conclusión Entonces El punto seis y siete Ahora habla Habla De cómo he cambiado El sexto Que es el último Que vimos ¿Cómo has cambiado? Tú Has cambiado Tu identidad Tu estatus Espiritual Has pasado De la muerte A la vida Eres hija de Dios Hijo de Dios Desde Tienes que disfrutar Ahora de estas bendiciones Este es el séptimo Entonces Si ya tengo este mensaje Sé Quién soy en Cristo Cómo desde ahora Lo demás Ya lo iremos viendo Cómo ahora tengo que empezar Vamos a ver En Juan 17 Del 11 al 12 Lo tenemos en pantalla La palabra de Dios Y dice la palabra de Dios Jesucristo está orando Voy a poner una introducción Para que lo entendáis bien Jesucristo ya estaba llegando Su hora De ascender a los cielos De dejar a sus discípulos Con los que habían dado Tres años Los discípulos Que él había escogido Para que el movimiento evangelismo Continuara Y llegara En parte Hasta hoy día A nuestras vidas Él había establecido A sus discípulos Con los que él iba a trabajar Y fijar La última oración Que Dios Que Jesús Hace al Padre Y él dice Que ya no estoy en el mundo Más estos Están Están en el mundo Hablando de vosotros Y yo voy a ti Estaba diciendo Que ya se iba a ascender Al cielo Padre Santo A los que me has dado A los discípulos A mis creyentes Padre Santo A los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Dios quiere que seamos uno Desde hoy Poner esto en vuestro corazón Como Dios Como Jesús Jesús ora por vosotros Jesús está orando Para que seáis uno No, que cada uno Mira lo suyo Cada uno mira su interés Cada uno mira su bolsillo Cada uno mira Lo que le interesa Mi respuesta Sí, sí La evangelización del mundo Pero que me vaya bien Sí, sí La evangelización del mundo Pero yo tengo mis planes Yo tengo mis deseos Yo tengo mis objetivos Está muy bien tu plan Dios Pero espera Que es que yo tengo el mío Así vivimos Jesucristo ora para que seamos uno Así como él es uno Con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Cuando estaba con ellos En el mundo Yo los guardaba en tu nombre A los que me distes Yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el de perdición Para que la escritura se cumpliese Está hablando de Judas Realmente Jesucristo Cuando estuvo con los discípulos Él los guardó Los enseñó Los ayudó A que pudiera Los cambió ¿Para qué? Para hacer la evangelización del mundo Los estableció como esos discípulos Menos uno Que era Judas Quien estaba así preparado ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese Para que Jesucristo pueda ser crucificado Esta es la oración que hizo Jesucristo Por sus discípulos Y que hoy tenemos que ver En este encuentro ¿Cómo tengo que comenzar desde ahora? Es el título Tienes que comenzar Con esta oración Recibiendo la respuesta A esta oración En una palabra Tienes que recibir fuerza Continuamente Para superarlo todo Ninguno de ellos se perdió Cuando estuvieron conmigo Ninguno de ellos se perdió Ahora Dios Yo haciendo los cielos Guárdalos tú En tu nombre Y ayúdalos Para que sean uno Para que puedan vivir Por y para La evangelización del mundo En una palabra Tienes que recibir Diariamente La fuerza Para no ser engañado Por Satanás Para no ser movido Por Satanás Recibir esa fuerza Ese poder que viene De la palabra Que viene de la oración Que viene del evangelismo ¿Para qué? Para ser capaz De superar Todo conflicto Hasta ahora Hemos recibido El evangelio Hemos recibido La respuesta A mi vida Jesús es el Cristo El hijo Del Dios viviente Hemos recibido Esta respuesta Pero qué ocurre Que en mi vida De fe Empezáis a ir A la iglesia O empezáis a tener A congregaros Con alguien O empezamos A trabajar juntos Conmigo mismo También os puede pasar Y puede Que haya diferentes Tipos de pensamiento Puede que tengamos Diferentes Puntos de vista Puede que Caigas en conflictos Con tu pastor Que caigas en conflictos Con un creyente Que caigas en conflictos Con un hermano O una hermana En la iglesia Que caigas en conflictos Con la iglesia En sí Que haya un conflicto En ti Porque lo que se predica En la iglesia Hay una gran diferencia Con lo del mundo Y tú eres más del mundo Que de la iglesia Todavía Puede que se levanten Conflictos En tu corazón Puede que caigas En pruebas Ahora Tienes que tener La fuerza Para superar Todo esto No es un problema Que caigas en pruebas O en conflictos Sino que ese conflicto O prueba Te arrastre A alejarte de Dios A alejarte de la palabra ¿Por qué? Lo vamos a ver Luego más adelante Satanás está buscando Esas casas vacías En donde él Residir En donde él Establecerse ¿Cuáles son las casas vacías? Aquel que no tiene la palabra Satanás viene Y te obra Y te engaña En tu corazón En tu pensamiento ¿Por qué? Porque no hay palabra En mí No es un problema Que caigas en conflicto Que caigas en pruebas Sino que es La oportunidad Lo que Dios te da Lo que Dios permite En tu vida Para que te renueves ¿Cómo vas a cambiar Si no? Dios te cambia A través de conflictos Cuando te encuentras Con tus limitaciones Cuando chocas Con alguien Ahí ves tus limitaciones Dónde está tu nivel Y Todo lo puedes tomar Para Renovarte Para cambiar algo No es un problema En la iglesia Lo mismo No es que seamos perfectos O que Toñelo puede hacer Todo bien Yo continuamente Estoy en continua Renovación Continuamente Yo Me chequeo Me confirmo A mí mismo Si lo estoy haciendo Bien o no Si Realmente En mi mensaje Estoy hablando de Cristo O no Estoy haciendo este ministerio Con esta persona Lo estoy haciendo bien O no Y cuando me voy dando cuenta De cosas O cuando me viene la limitación ¿Qué hago? Cambio Me renuevo Porque es lo que Dios desea Dios no es Malo Que te quiere Hacer sufrir Hubo una persona Que me decía Es que me aprieta las tuercas Cada vez Un poco más Y le da una vuelta más Una vuelta más Y cada vez estoy más Como en más tensión No es que Dios Te quiera hacer sufrir Sino que Dios Te quiere cambiar No es un conflicto En sí Una prueba en sí No es un problema Sino que a través De esta limitación En la que te estás encontrando Dios quiere Cambiar lo que está Dentro de ti ¿Por qué? No le sirve a Dios Tu forma de pensar O tu forma de 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 vivir la vida Tu La fe Tan pequeña Que todavía puedas tener No le sirve a Dios Por eso Quiere que le experimentes a él Quiere que él sea El centro de tu vida Entonces podemos ver ¿Cómo tenemos que comenzar ahora? Comenzar continuamente Recibiendo el poder Y la fuerza Que viene de la palabra Para ello ¿Qué vamos a hacer? Poner a Jesucristo El centro De mi vida Esa es la clave De este Séptimo encuentro Que Cristo sea El centro de mi vida Entonces Esta fuerza Y este poder Que necesito Diariamente Para superar Toda situación Te viene Los que han recibido La salvación Han recibido La completa Liberación espiritual Y la libertad Eso sois vosotros Eso no cambia Porque habéis recibido La salvación Habéis sido libre De toda condenación Del pecado Habéis sido libre De toda De la ley De la muerte Y del pecado Totalmente libres En Cristo Os ha dado la salvación Él ha venido A liberados No a liberaros No a esclavizaros Él es Jesucristo En él Habéis recibido La salvación ¿Qué es la salvación? ¿Me muero Y me voy al cielo? No Eso es una bendición De que eres salvo Como eres salvo Cuando te mueras Te vas al cielo Cuando oras Recibes respuestas El Espíritu está en ti Y te guía Y cuando oras En el nombre de Jesucristo Puedes atar a Satanás Además puedes compartir Este mensaje a otro Y ser ese testigo De la evangelización del mundo Esas son bendiciones Que se te han dado Porque has recibido La salvación Porque ha cambiado Tu estado espiritual Porque has salido Totalmente De estar bajo el control De Satanás De los seis estados Del no creyente ¿Qué es la salvación entonces? La solución Al problema De los demonios Y Satanás Que me oprimían La solución Al problema Del pecado Y la solución Al encontrar el camino Porque he estado Separado de Dios Encontrar el camino A Dios El recibir la respuesta A esos tres problemas Separación Pecado Y Satanás Es recibir la salvación Es decir Soy salvo Aleluya No que me vaya bien Tú has recibido Esa liberación Porque eres salvo Hijo de Dios Entonces Ahora que soy salvo Que he pasado De la muerte A la vida Que ya no pertenezco Que no he recibido Un espíritu De esclavitud Sino un espíritu De adopción A través del cual Puedo llamar A Dios Padre En este momento Que he recibido A Jesucristo En mi corazón ¿Cómo debo De vivir Desde ahora En adelante? En el tiempo Que vivas En esta tierra ¿Qué es aquello De lo que tú Has de disfrutar? ¿Cómo es de vivir? De verdad Jesucristo Lo ha consumado todo Entonces ¿Qué nos queda? No ser engañados ¿Qué nos queda? No caer en incredulidad ¿Por qué El no creyente Fracasa? ¿Por qué El no creyente No tiene la victoria? ¿Por qué El no creyente No está conquistando Sus campos? O sea El creyente No está conquistando Sus campos ¿Por qué? Porque no tiene La seguridad Porque está siendo Engañado por Satanás Y porque ha caído En incredulidad Cuando hablo Con vosotros Me doy cuenta Ya Satanás Viene Y os roba Vuestra identidad Y os hace sentir Fracasados Os engaña Con vuestro ambiente Os engaña Con vuestra situación En la que estáis viviendo Os engaña Con lo que os rodea Os engaña Con lo que se ve Con lo que se ve A la vista Pues es que no me va Nada bien en mi vida Es que no tengo nada Toda la vida Y qué Toda la vida creyendo Y qué No tengo nada Así os engaña Todo Recibe la fuerza Para no ser engañada Recibe el poder Para superar Para superar el ataque De Satanás Para no ser arrastrado Por el poder De Satanás Y en mi debilidad O en mi prueba En mi conflicto Con el pastor Con la iglesia Renuévate Que no sea ¿Qué ocurre? Que si no tienes ese poder O fuerza En el momento Que el pastor Comete un error Me voy de la iglesia Todos son iguales No es que todos Seamos iguales Sí, todos somos iguales De Génesis 3 Todos igualitos Eso es verdad Todos hemos nacido En Génesis 3 Igualitos Todos cometemos errores Igualitos Igual que tú Igual que yo Igual que todo Pero ese no es el problema Que un hermano Haya cometido un error No es un problema Sino que tú no tienes La capacidad De poder perdonar La fuerza espiritual Para poder perdonar Y eso se crea Una herida en ti Un rencor en ti Que te impide Incluso Hacer la vida de fe O hago lo mío De manera específica Y profunda Debes de tener en cuenta Que Satanás Existirá Hasta el fin de la tierra Hasta el juicio Hasta que venga el juicio Satanás Sigue obrando Debes ser consciente De esto en la vida de fe Me he encontrado Muchos creyentes Que están sufriendo Por Satanás Y no saben Que sufren por Satanás Están siendo afligidos Espiritualmente Por los demonios Y no saben Que son los demonios Viven este tipo de vida ¿Cómo es posible? Satanás Les ha entenebrecido Completamente Solo pregúntale Al creyente ¿Quién es Jesucristo? No, el Hijo de Dios Vino a morir Por mis pecados Se quedan ahí Como mucho El camino Para llegar a Dios La respuesta De Dios para el hombre No te hablan No te hablan Del verdadero rey El creyente Debe vivir Teniendo en mente Pensando Que Cristo Vino para deshacer Las obras del diablo No al diablo Sino las obras del diablo ¿Qué quiere decir? Que Satanás Está ahí como león rugiente Buscando a quien devorar Sigue ahí Alrededor Y a quien va a atacar Aquellos que se quieren levantar Con el evangelio A sus negocios A tus vidas A tus hijos A tu familia A todo lo que te rodea ¿Para qué? Para intentar Tambalearte He estado dos semanas En México Una semana en Dallas Hace un tiempo De gran bendición Y he vuelto a casa Y he visto a Roma Diferente Como que Se ha llevado Se ha llevado O sea Ha tenido una decepción Porque papá no venía a casa Y ha sido mucho tiempo Entonces ya lo sentía Hablando por él Los últimos días Con el teléfono móvil Que ni me miraba Y al llegar aquí Pues es más de lo mismo Está solo mamá Con papá No se quiere quedar Ni a sola Entonces siento Siento como que Tiene esa decepción De que Pues de ese vacío De papá Que ha estado Tanto tiempo fuera Bueno Dios lo preparará Dios lo está preparando Como remanente Ha preparado algo para él Le ha hecho nacer En esta época Por algo No pasa nada Solo tengo Que irme al parque Con él Unas cuantas veces Si hago muy bien Negocios con él Es muy fácil Todavía con Roma ¿Qué pasa? Que Satanás Se mueve ¿Para qué? Para intentar También derrumbarme Para intentar Que yo me distraiga Que pierda las fuerzas Que pierda tal Está ahí Satanás Tengo que ser consciente De todo ello En todo el mundo Únicamente la Biblia Revela La rebelión de Satanás Que era un ángel Era un ángel Que servía a Dios Pero que se quebrantó Y vino a esta tierra En Génesis 3.15 Podemos ver Como la cabeza De Satanás Ya ha sido aplastada Simplemente coletea Mientras va Hacia su muerte Como en 1 Pedro 5.8 Habla que está como León rugiente Buscando a quien devorar ¿A quien devora? Al creyente Que pierde la palabra Al creyente Que no descansa En Cristo Al creyente Que no se llena De la palabra A él es el que está Al débil Es el que está buscando Para devorar Como un león El león Cuando veis una manada Que está cruzando Y está mirando Buscando la presa ¿A por quién va? ¿Cuál es la presa A la que decide Atacar el león? Decide atacar Al que está enfermo Que corre menos O al jovencito Que lleva poco en la fe ¿Por qué? Porque son débiles Entonces va a atacarlos A ellos Pero Satanás Ya fue quebrantado En la cruz Su cabeza fue aplastada Por esa simiente La mujer Quien es Cristo El día que sea atado Completamente Será En el fin del mundo Donde él irá Al infierno Sin embargo No hay que bajar La guardia ¿Por qué? Porque Él continuamente Obstaculiza A los creyentes Utilizando sus espíritus Inmundos Sus espíritus De mentira Espíritus De falsos profetas Espíritus De herejías Y con los demonios Obra para engañar Al creyente Continuamente Usando los espíritus Hace que caiga la gente En incredulidad Que sean engañados Que no pongan su fe En lo correcto Que se muevan Por lo físico Génesis 6 Los nefilín Eso es Lo físico Para robarte Lo espiritual Ataca con falsas Ideologías No El problema Es la política El problema Es tal El problema Es que Estilos de vida Y hacen que Incluso el creyente Se mueva Por estas cosas Sin reconocer Ese mundo espiritual Ten victoria Con la oración Continua Nos dijo Jesucristo O sea Nos dijo Pablo En la carta de Efesios En Efesios 6 Ahí habla De que te tienes Que poner Una armadura Una armadura Que te va a ayudar A hacer la batalla Espiritual Lo veremos Más adelante O en otra ocasión La seguridad El casco de la seguridad El cinturón del evangelio La coraza de la justicia El escudo de la fe La espada Que es la palabra Con la que atacamos Los pies Los zapatos Que son los zapatos Del evangelio Porque el evangelio Tiene que calzar mi vida Tiene que ser cómodo El zapato Si te incomoda El evangelio No vas a tener la victoria No vas a poder pelear Y después Continuamente En oración Con esto Tendrás la victoria espiritual Con la seguridad En el evangelio Y la oración Satanás Divide a las familias Él obra Continuamente Y está Obrando para destruir A la familia Como en el Edén Vea En busca De los no creyentes Y de los que no tienen Seguridad Como hemos dicho antes En 1 Pedro 5 7 y 8 Si le permites Una vez Atentar Atentará Con su poder Siete veces Mayor Por eso Cuando una persona Que está endemoniada Una persona Que está afligida Espiritualmente No es simplemente Echar fuera el espíritu Le tienes que llenar De la palabra Le tienes que llenar De Cristo Le tienes que dar La vida Porque si no Su estado Su estado postrero Se vuelve Siete veces peor Vuelve Satanás Vuelve Los demonios De una forma Incluso Mucho peor Cuando una persona Está alterada Cuando una persona Está engañada O en un gran conflicto Y viene Desesperada a ti No es simplemente Darle una palmadita A la espalda Sino que pueda entender Cuál es el estado espiritual De dónde viene esto Por qué está ocurriendo esto Y llenarle Darle la respuesta Con la palabra Porque si no Otra vez Le sale la herida Otra vez Vuelve a caer Hasta En una condición Siete veces peor Satanás Continuamente Trae diversas enfermedades Enfermedades incurables Enfermedades Que no Conocen sus nombres Incluso Gente Que está oprimida Por Satanás De tal forma Que ni siquiera El médico El médico En el hospital Puede dar una respuesta Trae confusión mental Satanás Obra en tu pensamiento En tu corazón Engañándote Pero él huye De aquellos Que tienen seguridad Por eso en Santiago 4.7 Resistir al diablo Y él huirá de vosotros ¿Qué quiere decir? Tener la seguridad En Cristo Aferraros a Cristo Y él huirá en vosotros No Os va a hacer fracasar No hay nadie En este mundo Que haya recibido La salvación Que 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 acabe En destrucción De entre los hijos De Dios Por muy mal Que te vaya Por muy Por mucho Que hayas tocado Fondo Será Que era necesario Que tocaras Fondo De verdad No te preocupes No hay nadie De entre los hijos De Dios En esta tierra No hay nadie Que haya recibido Total destrucción Ya has recibido La salvación Es que te puedes Hasta morir No pasa nada Si tú estás preparado Para morirte Te vas al cielo Los que no se pueden morir Son los no creyentes Que se van al infierno Por una eternidad Pero tú estás preparado Hasta para morirte ¿Qué problema hay en ti? Ni el morir Ya es un problema Para ti Resistir al diablo Y él huirá de vosotros Satanás Busca lugares secos Donde reposar ¿Cuáles son estos lugares Secos? Aquellos Donde la gente Está haciendo La vida de religión Donde no hay vida Una religión Los que viven Una religión Esos son las personas Que tienen lugares secos Que viven Con actos religiosos Esos son los corazones Que están secos Los lugares secos Y ahí es donde Satanás busca Donde reposar En la vida del creyente Que vive una religión Que va a la iglesia Los domingos Como el que va Al club de tenis Que hace su vida De fe Sin estar centrado En Cristo Centrado en el yo Centrado en lo material Centrado en mi éxito Esos son los lugares secos Donde Satanás Le encanta reposar Como decía un pastor Una vez La iglesia La iglesia está llena De religiosos Si no plantamos La vida a los creyentes La iglesia se vuelve Los columpios De Satanás Donde va Satanás Los domingos A pasarlo bien A disfrutar Al parque ¿Cuáles son los lugares secos? La vida del creyente Que no tiene la palabra Satanás Tentó a Jesucristo Fue capaz Su arrogancia Fue capaz De tentar Incluso a Jesucristo ¿Cómo Jesucristo Le venció? Con la palabra Satanás Le tentaba Con cosas Y Jesucristo Le respondía Con la palabra Porque Jesucristo Tenía la palabra Claro Es la palabra en sí Pues Venció a Satanás Los lugares secos Donde Satanás Va a reposar Es la vida del creyente Que no tiene la palabra Por eso el mensaje Del púlpito del domingo Tenéis que vivir Con el mensaje Del púlpito del domingo Dios os da Cada semana Una palabra Para que tengáis victoria Esta semana ¿Cuál es el título Del mensaje Esta semana? ¿Lo recordáis? ¿Lo tenéis presente? Aunque no recordéis el título Aunque sea Una frase Una palabra Que hayáis puesto En mi corazón Que hayáis puesto En vuestro corazón Si tenéis Algo organizado El punto 1, 2 y 3 O el título Nada más Y hasta el punto De que Si cerráis los ojos Enseguida os viene el título Quiere decir Que estáis viviendo Dentro de la palabra Y delante de la palabra ¿Y qué ocurrirá? Que en el conflicto Verás el cumplimiento De esa palabra Verás lo importante Y acorde a eso Podrás determinar Especialmente Él busca una casa vacía Y entrar allí Lo que menos Le gusta Es Que nosotros Estemos orando Que oremos Y que leamos la Biblia Es lo que menos Le gusta a Satanás No solo eso Sino que Lo que menos le gusta Es que Ofrezcamos culto A Dios Correctamente ¿Por qué? Es un culto Que Dios recibe En espíritu Y en verdad Es un culto Que tiene vida Es un culto Donde Nuestro culto Escenifica que Ya todo fue Consumado en la cruz Por eso Damos culto Centrado en Jesucristo Oramos en el nombre De Jesucristo Predicamos a Cristo Cantamos Jesús es el Cristo Es el culto Que da la vida Es el culto Que tiene vida En mí Que da respuesta Es el culto Como en el Antiguo Testamento Que traía el perdón De los pecados Que hacían Que tu relación Se fortaleciera con Dios Es un culto Es un culto Que recordamos eso Satanás teme El día del Señor Y el evangelismo Él va a permitir ¿Que quieres ir a la iglesia? Bueno Que vayas a la iglesia Pero que no coja la palabra Que va a la iglesia Y coge la palabra Está bien Pero que no haga el evangelismo Eso es Satanás Se opone A que recibas gracia A que te aferres a la palabra A que te levantes como testigo A que prediques A otros Eso es Por lo que él obra Donde tiene el interés Si es necesario Él te da dinero No le importa Que tengas dinero No le importa Que te vaya bien En tu empresa Si vas a vivir para ti Y no para el evangelismo A él no le importa Todo lo demás Te da éxito Te da fama Ese es Satanás Por tanto Siempre debes de recordar Y vivir Estas cinco realidades Estas cinco realidades ¿Cuáles son? Conocer a Jesucristo Correcta y profundamente Estamos hablando ¿Cómo tienes que comenzar De ahora en adelante? Pero si ya has recibido A Jesucristo Ahora Profundiza en quién es Jesucristo Analiza a este Jesucristo En tu vida ¿Cómo aplicas este Jesucristo En tu vida? Conocer a Jesucristo Correcta y profundamente Has de hacerlo así ¿Quién es este Jesucristo Que vino a deshacer Las obras del diablo? Satanás es completamente Atado en el nombre De Jesucristo Tienes que experimentar Este poder Tienes que ser testigo De y ver Cómo Satanás Es atado en el nombre De Jesucristo No sólo eso Debes de profundizar En la fe De creer En el poder de Dios Que es trino Y que revela la Biblia Debes conocer la Biblia Debes profundizar En la Biblia Que tu fe Ha de aumentar Esa ha de ser tu base Tu pensamiento Tu lógica No vale Tu sabiduría No vale Satanás sabe más que tú Tiene más lógica que tú Cambia el mundo Cambia la cultura Para que la lógica cambie Para que la ética La moral cambie del mundo Satanás obra así Porque el mundo es suyo La cultura es suya Somos extranjeros En este mundo Tienes que conocer Qué dice la Biblia Los valores de Dios Los valores de la Biblia Nunca olvides En oración En oración de aceptación Y de fe Poner a Jesucristo Como el centro de tu vida Siempre El centro de tu hogar En donde quiera que estés Búscalo Busca ese reconocimiento Reconócelo a él En todos los ámbitos De tu vida En tu relación Con tu pareja En tu relación Con tus padres En tu relación En tu casa En tu puesto de trabajo En tu negocio Reconócelo a él Estoy en el lugar Que Dios quiere Estoy viviendo Para lo que Dios quiere ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Al confesar Y evidenciar Y testificar El nombre El nombre Y el poder de Jesucristo En tu vida Tendrás La victoria Si Jesucristo Es el dueño De tu vida El poder Del Espíritu Santo Es tu poder Y obra Sin importar Tus circunstancias Conocimiento Habilidad O intelecto Hay personas Que dicen Bueno Pues ya cuando me vaya bien Empezaré a evangelizar Porque ¿Qué testimonio Voy a dar yo? Ninguno No Es que tengo que ser bueno Porque tenemos que dar Buen testimonio Ninguno Que tú no puedes dar testimonio Tu vida No sirve De testimonio Para Dios Menos mal Menos mal Que no Testimonio en ninguno Testimonio es el de Dios En ti No tus obras No tu forma de actuar Por eso Cuando Cuando haces algo bien Es gloria a Dios Porque es la gracia de Dios En ti Y cuando te va mal Tampoco es tu culpa Sino que necesitas recibir Esa gracia De verdad No seáis engañados Jesucristo Tiene que ser El dueño De tu vida Entonces El espíritu de Dios Obra a través de ti Como he dicho Si yo predico el evangelio Habrá algo que Dios No puede hacer en ese momento Si levanta un cojo Abre los ojos de los ciegos Hasta Lázaro Resucitó Claro que Dios Puede hacer todo Entonces Para poner a Jesucristo El centro De mi vida Que es importante Que examinemos esto Examina bien Estos diagramas Y confirma Donde estás tú Ahora Y dónde Deberías estar Aquellos que ya han Escuchado esas cartas De evangelio Conocerán esto bien Los que han recibido Las clases En la universidad Remanentes También conocerán Esto bien Pero una vez más Lo voy a explicar Este es el hombre natural Ahí hay una silla Donde el que está Sentado en la silla Soy yo Es el hombre Natural En Génesis 3 Donde el evangelio Cristo La cruz No tiene nada que ver Con sus vidas ¿Verdad? Está fuera del círculo De su vida Y el dueño El que está sentado En esa silla Soy yo Este es el hombre natural Que piensa Que está sentado él Pero en realidad No es yo Es Satanás El que está sentado ahí ¿Por qué? No, que va a ser Satanás Si yo no creo Que va a ser Satanás Si yo no creo en Dios Ni nada Aquí el dueño soy yo Si yo quiero ir De vacaciones A tal sitio Me voy a tal sitio Si quiero hacer esto Lo hago Si quiero hacer Aquí el que decide Soy yo Yo soy mi dueño Y mi señor Yo soy mi Dios Yo vivo Mi vida como quiero Pero los problemas espirituales No los pueden controlar El problema Espiritual Heredado Generacional No lo pueden bloquear Si Satanás No te quiere dejar dormir Por las noches Y te aflige No lo puedes controlar No tienes el estilo Si Satanás Te empieza a afligir Te trae la enfermedad Te trae El problema mental No lo puedes escoger No puedes salir de ahí Entonces No es tanto No es tanto Que vives como tú quieras Tú quieres vivir como vives No estás viviendo Tampoco como quieres Este es el hombre natural En el que todos hemos nacido Luego hay un hombre Que es carnal El segundo tipo de persona Que sí Ya ha recibido el evangelio Ah Por eso necesito a Cristo 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 es El profeta Sacerdote Rey Y yo necesitaba A este Cristo En mi vida Y lo ha recibido Y empieza a experimentar Empieza a coquetear Con el evangelio Lo empieza a experimentar Pero todavía Es un hombre carnal O un hombre fuerte Que está ahí Todavía estoy yo Sentado en la silla Claro Cuando viene el problema Pues Pastor Ora por mí O voy a la iglesia O tal Viven en cierta manera Delante de Dios O reconociendo O sabiendo Que hay un Dios Y que Dios es la respuesta Pero todavía tienen muchos Sus planes Todavía Sigo siendo yo el dueño Por eso No funciona ¿Por qué? ¿Quién eres tú Para que te funcione? Si es que no depende de ti Estoy yo ahí sentado Yo teniendo el control De mi vida Preparando todo detalladamente He estudiado mi carrera Para tener mi negocio Que me vaya bien Pero no funciona Es que falta algo Que falta la bendición de Dios Y como estoy sentado yo Ahí en la silla Yo soy el dueño Yo tengo mis planes Mis objetivos Mi todo ¿Qué ocurre? Que para Satanás Es muy fácil Venir y engañarme Y con nada Que Satanás ataca un poco Te roba todo Te hace derrumbar Ese es el creyente Que vive centrado en el yo Para sus propios planes Este es el creyente Que cree en Dios Pero está sufriendo Que sufre Y luego dice ¿Por qué Dios? Saca el dedo a Dios ¿No? ¿Por qué tú permites esto En mi vida? ¿En mi familia? ¿En mi negocio? Si Jesús es el Cristo Si tengo la respuesta ¿Por qué tú lo permites? Ese es el tipo de creyente Donde él está sentado en la silla Y no reconoce a Cristo No le entrega su vida a Cristo ¿Ha recibido la salvación? Sí ¿Se muere? ¿Se va al cielo? Sí Pero en esta tierra No recibe las respuestas De la evangelización del mundo En esta tierra Vive bajo sufrimiento Y no encuentra La voluntad de Dios Para su vida Este es el hombre carnal Jesucristo Si entra a mi vida Si lo recibo Pero viene Como cuando alguien Viene invitado a mi casa Pues no se va a levantar Ni a por un vaso de agua Está ahí sentado en la silla O en el sofá Por favor ¿Me puedes traer un poco de agua? Por favor Dale No Jesús Esta es tu casa Las llaves Tú eres el dueño Haz lo que quieras Como si cambian los muebles De posición Todo Haz lo que quieras Tú eres el dueño Ese Jesucristo Ha de tomar Esa posición Ese quién es El que se rinde a Cristo El hombre espiritual Por eso el problema De la gente Que tiene arrogancia Luego cae en ira ¿Por qué? Es el yo Peleando Los que son arrogantes Cuando no les va Cuando no les funciona Como ellos han planeado Caen en ira Ataques de ira ¿Por qué? Porque son ellos Los que están trabajando No Cristo Tenemos que ser Estos hombres espirituales Donde Cristo es el centro Tienes que Entender esto bien Si no No podrás hacer Correctamente La vida de fe Si Cristo No es el centro De tu vida No podrás experimentar La obra de Cristo En tu vida Será una religión Lo que estás viviendo Entonces Viendo estos tres diagramas ¿Dónde estáis vosotros? El hombre natural Aquí no hay nadie Hombre natural Este es el no creyente Todos hemos recibido A Cristo Por eso estamos aquí Entonces El hombre natural No habrá nadie Aquí El hombre carnal Pues ya que cada uno Que se examine No voy a haceros levantar la mano Que cada uno Se examine a sí mismo ¿Sigo viviendo yo Centrado en lo mío O centrado en Cristo? Mucha gente Piensa que vive Con la palabra Pero vive con su pensamiento No vive con la palabra O soy el hombre espiritual Hay algunos Que siempre dicen No, estoy entre el hombre carnal Y el espiritual Así como por la mitad Más o menos Soy hombre carnal Pero De camino Al espiritual O mi objetivo Es el espiritual ¿No? O hay gente que dice No, no Yo soy hombre espiritual Yo, yo, yo Sí Yo Cristo Aquí lo llevo colgado Mira Como me dice Aquí lo llevo colgado En la crucecita Yo soy hombre espiritual Cristo es el centro de mi vida Él es mi salvador Él es mi todo Él me salvó ¿Así? Entonces en tu vida No tendrás preocupaciones Problemas Y cargas por el pecado ¿Verdad? En tu vida No sufrirás por tu terquedad No sufrirás por ansiedades No sufrirás por pensamientos negativos No te jatarás de tus propias experiencias O no tendrás prejuicios ¿Verdad? Si fuéramos Si Cristo es el centro de mi vida Yo me podré deshacer de todo esto ¿Verdad? Es lo que dice la palabra de Dios Haz de Cristo el centro de tu vida Y deshazte de tus preocupaciones, problemas y cargas del pecado ¿Qué quiere decir? Que si todavía tengo esa carga del pecado Es porque sigo pensando que depende de ti De verdad, ayer me dio mucha pena Ver a una hermana con lágrimas en los ojos Yo es que he llegado a orar Que no venga Cristo todavía Porque mi hija no está yendo a la iglesia Que tiene que ir a la iglesia para recibir la salvación Por supuesto que vaya a la iglesia es mucho mejor Porque va a recibir la palabra Va a disfrutar, va a edificar su vida sobre la fe Si no va a ir por un camino que va a sufrir Pero si este camino por el que está caminando ahora Le lleva a concluir más en Cristo Está bien, espera Pero la salvación no depende de eso Que reciba a Jesucristo Haz de Cristo el centro de tu vida Y deshazte de toda preocupación De toda carga ¿El ministerio es mío o es de Dios? ¿Es toñín el que lo está haciendo o es Dios el que lo está haciendo? Es Dios el que lo está haciendo Es toñín el que os cambia Es toñín el que os da la respuesta Si fuera de mí Si fuera por mí seríais todos multimillonarios Os iría todos muy bien Tendríais una casa estupenda Si fuera por mí Yo tengo ese corazón para con vosotros Oro, os bendigo De lo mejor que sé Pero no es eso Sino que Cristo tiene que ser el centro de vuestra vida Haz de Cristo el centro de tu vida Y deshazte de tus preocupaciones Cargas del pecado Haz de Cristo el centro de tu vida Y deshazte de tu terquedad Cabezón Como decimos en España Que sigues pensando Que quiero estar Que esta es la respuesta Que esta es la respuesta No Deshazte de tu terquedad Igual no es lo que Dios quiere Dios te puede responder Sí, no o espera Puede que sea la respuesta que necesitas ahora O puede que esa respuesta te venga más tarde O que Dios haya preparado algo mejor para ti ¿Por qué sigues Pensando Esta es la respuesta Esta es la respuesta Espera Dios es soberano Reconócele a Él Hazle el centro de tu vida Señor Eme aquí Envíame a mí Y ya está Todo lo demás Espera la respuesta Haz de Cristo el centro de tu vida Y deshazte de tus ansiedades Haz de Cristo el centro de tu vida Y no te jates de tus propias experiencias Porque no te van a servir en lo espiritual Cristo ha de obrar en ti Haz de Cristo el centro de tu vida Y no tengas prejuicios Solo haz de Cristo el centro de tu vida Porque el Espíritu Santo Que está dentro de ti Es perfecto Esta es la seguridad que has de tener Porque no se basa de ti Haz de Cristo el centro de tu vida Porque el Espíritu Santo Que está en ti Es perfecto Por eso Ha de ser El centro de mi vida Porque ese Espíritu Santo Es suficiente para mí Es completo para mí No me falta nada Si Él es el centro de mi vida Aunque no tenga nada Parece que lo tengo todo Os bendigo Para que podáis comenzar La vida de fe Desde ahora en adelante Con estas bendiciones Cristo ha de ser el centro de mi vida Si Cristo es el centro de mi vida Eso lo es todo Poniendo a Cristo el centro de mi vida Dios me da la fuerza El poder Ver la palabra Continuamente Para superar Todo esto Que hay aquí En estos cinco puntos Los problemas de mi vida Desde una categoría más abierta Preocupaciones Ahí puedes poner a tus hijos El problema de las escuelas El problema de la economía El problema Cualquier problema Preocupación Pensamiento Ansiedad Experiencias Prejuicios Situaciones Que te da la vida De todo eso Te puedes deshacer De toda esa carga Si pones a Cristo El centro de tu vida Por eso Jesucristo dijo Venid a mí Todos los que estáis cargados Y trabajados Y yo os haré descansar Desde hoy en adelante Tienes que disfrutar De ese descanso Que está en Cristo Encargándole todo a Cristo Poniendo a Cristo El centro de tu vida Y de ahí Vas a recibir un poder Una fuerza Que te va a hacer superar Que te va a hacer recibir Respuestas De medio de las pruebas Problemas Conflictos Crisis Que van a ir viniendo A tu vida Para cambiarte Para que seas testigo Para que la abajación del mundo Que es el deseo de Dios Para con tu vida Se esté alineando contigo Por eso os bendigo Para que esta palabra Se cumpla en vosotros Vamos a orar Dios Padre Te amo Gracias por este día Gracias Señor Porque a través de tu palabra Podemos entender Que Cristo es la respuesta Para nuestras vidas Y también Que debemos de comenzar De nuevo En él Señor Que Cristo sea El centro de mi vida Que tú seas Que tú seas el que gobiernas Mi ser Y que en medio De todas circunstancias Señor Pueda fijar mis ojos En ti Y recibir esa fuerza Y poder Señor Para renovarme Para cambiar Aquello que tú deseas Que cambie Señor Te pido Señor Que las evidencias Del evangelio Se estén levantando Continuamente En la vida De cada uno De los creyentes Señor En el nombre de Jesucristo Oramos Amén